Muy buenos días a todos los que nos acompañan, buenos días y buenas tardes quizás con algunos. Antes de dar inicio a nuestro seminario, les recordamos que contamos con traducción simultánea al español y al inglés, así que para cambiar su idioma solo tiene que ir al ícono de la esquina inferior derecho y seleccionar el idioma que a ustedes les corresponda. Si ve que hay algún problema con la traducción, por favor nos avisa a través del chat para poder hacer los arreglos que sean necesarios. Antes de comenzar nuestro seminario, les recordamos que tenemos una traducción simultánea en inglés en español. Para cambiar su idioma, clic en el ícono en la parte inferior izquierda. Si hay algún problema durante nuestro seminario, por favor nos déjame saber en el chat para que podamos arreglar cualquier problema. Bueno, habiendo dicho eso, les damos entonces la bienvenida a nuestro primer módulo del año 2024, nuestro tercer año ya de trabajo. Estamos muy contentos de recibirlos en esta serie de webinarios para el fortalecimiento de capacidades en temas códex de interés para la región de América Latina y el Caribe. Estos seminarios, como muchos de ustedes saben, son organizados por la Agencia de Regulación y Control Fitosanitario y Sodosanitario de Ecuador, Agrocalidad, en representación de Ecuador como presidente del Comité de Coordinación del Códex para América Latina y el Caribe, CECELAT, y la Oficina Regional de FAO para América Latina y el Caribe. Y ambos se unen en el proyecto Acciones para apoyar la implementación de textos códex sobre la RAM financiada por la República de Corea. La serie de webinarios, como saben, se mantiene hasta el año 2025 y tiene como propósito socializar y promover la aplicación de los estándares del Códex Alimentario para el fortalecimiento del sistema de inocuidad de nuestros países a nivel regional. Y este año, también en preparación para la CECELAT 2023, perdón, estamos iniciando con el módulo 6, contaminantes en productos pesqueros y acuícolas. Y para comenzar sobre este tema, contamos con la presencia de tres expertos de nuestra región que se nos unen ya desde el cono sur. Mi nombre es María de los Ángeles Gatica y soy la coordinadora del proyecto ACT en FAO y me acompaña la moderación Daniela Viveros, profesional de agrocalidad y perteneciente también a la Secretaría de CECELAT. Le doy entonces la palabra a Daniela para que continuemos con la presentación de nuestros panelistas. Muchísimas gracias Ángeles, buenos días a todos, gracias por estar presentes esta mañana. Me sumo a la bienvenida de esta charla, de estas charlas. Gracias a todos los participantes que ya nos acompañan y espero que sigan aumentando lo que es una alegría para todos nosotros por la importancia del Códex en la región. Antes de continuar y para mantener el orden de la sesión, les solicito que escriban su país seguido de su nombre, como en mi caso es Ecuador Daniela Viveros, y agradecemos mantener sus micrófonos en silencio durante las presentaciones. Ahora sí, vamos a pasar al tema de hoy. Para este módulo aprenderemos de Carla Villena desde Perú, Paola Calle desde Ecuador y José Miguel Burgos desde Chile, quienes nos contarán sobre sus experiencias profesionales en relación con los contaminantes pesqueros y acuícolas en cada uno de los países, logrando también capturar esa mirada desde el sector público, privado y la academia. Al término de todas las intervenciones, tendremos un espacio de preguntas donde podrán levantar la mano y se les otorgará la palabra. De igual manera, pueden escribir sus consultas en el chat, que las estaremos leyendo. Les recordamos que este seminario está siendo grabado para luego poder compartir este material con ustedes y con quienes no nos pudieron acompañar esta mañana. Vamos a dar inicio con los panelistas y presentaciones. Vamos a iniciar con la ingeniera Carla Villena desde Perú y vamos a dar inicio a nuestro primer módulo del año 2024. Carla actualmente desempeña como subdirectora de Inocuidad del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, Sanipés, y es especialista en gestión de alertas sanitarias. Carla es ingeniera alimentaria y cuenta con estudios de maestría de gerencia de calidad y desarrollo humano y con especialización en calidad e inocuidad alimentaria. Carla tiene 14 años de experiencia, destacando así el tratamiento de alertas sanitarias e inocuidad pesquera y acuícola, análisis de riesgo, producción y gestión de aseguramiento de la calidad en la industria alimentaria, así como en control de proveedores, manejo de reclamos y problemas, inspecciones a plantas de alimentos, inspecciones de sistemas de calidad de diversos productos alimenticios, trabajo para programas sociales. También implementación de HACCP en la industria alimentaria, PHS, ISO 9000, 2000, 9001 e ISO 22000. Estimada Carla, te damos la bienvenida. El panel es tuyo y puedes iniciar con tu presentación, por favor. Buenos días con todos, muchas gracias. Voy a ir compartiendo mi pantalla. En ella agradezco la invitación del CECELAC, en el CODES por habernos hecho partícipes a Perú para participar el día de hoy en este webinar, en esta conferencia. Bueno, estamos siempre coordinando con los diferentes países a través de FAO y de las coordinaciones de la región para la revisión de cualquier documento, tema que tiene impacto en las regulaciones CODE. Bueno, el día de hoy voy a hacer una presentación a nombre de la institución a la cual pertenezco, como dijo bien Daniela, yo trabajo en el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, Sanipés, la Subdirección de Inocuidad, que pertenece a la Dirección de Sanidad e Inocuidad. Sí, sí se ve en mi pantalla, ¿sí? Sí, se ve, ¿sí? Listo. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el control de contaminantes en productos pesqueros de acuícolas en Perú. Primero, antes que nada, vamos a indicar un poco qué es lo que realiza Sanipés. Sanipés es un organismo técnico adscrito al Ministerio de la Producción. Se salió creo en la pantalla, ¿cierto? Es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de la Producción. Y nuestra misión es la de garantizar la sanidad y la inocuidad en toda la cadena productiva de todas las actividades pesqueras de acuícolas que se realizan en el país con el propósito de proteger la vida y la salud pública interviniendo mediante vigilancia, control sanitario, habilitaciones y certificaciones sanitarias de una manera eficaz y oportuna. Nuestras actividades misionales están reflejadas a través de un decreto supremo de ley de creación de Sanipés que se ha emitido por el Ministerio de la Producción, ¿no? Adicionalmente, nosotros tenemos diferentes mecanismos normativos, ¿no? Por los cuales tenemos en esas leyes o normas cuáles son las políticas o actividades que cumplen las autoridades sanitarias acá en el país, ¿no? Adicionalmente, está la ley de inocuidad está articulada desde el Ministerio Carlos, mi disculpa, aprovechando esta pausa por favor a todos nuestros colegas que si pueden apagar su micrófono estamos escuchando mucho ruido de fondo que impide escuchar bien a nuestra presentadora y también impide la traducción por favor si pueden cancelar sus micrófonos solo que Carla tenga su micrófono activo ¿Listo? Hola ¿Perdón? Como les decía está la ley de inocuidad que está promulgada por el Ministerio de Salud aquí en Perú en la cual se rigen todas las acciones y competencias desde las autoridades sanitarias en materia de control y vigilancia para para velar por la inocuidad en todos los productos que se comercializan y procesan para el consumo humano directo adicionalmente nos basamos también en las normativas y directrices de la FAO OMS así como del Códice Alimental y bueno lo que es control de contaminantes creo que todos sabemos que en la en la exposición a los contaminantes a través de la ingesta o de relacionada al consumo de diferentes productos alimenticios es un punto que está siendo evaluado y un riesgo que está siendo vigilado y controlado por todas las autoridades sanitarias a nivel internacional esto se refleja en las normas sanitarias que tiene cada país y en relación también a diferentes comisiones que no solamente ven el tema de no cuidar sino también el tema de seguridad alimentaria donde se incluye el tema del medio ambiente y la disposición de mecanismos que ayuden a que el ecosistema donde finalmente están las diferentes especies de recursos hidrobiológicos otro tipo de productos que van a ser extraídos cosechados para luego ingresar a una cadena de producción de alimentos puedan tener este enfoque de control y vigilancia y no causar ningún problema o un riesgo a la salud de las personas ¿no? Bueno entonces ¿por qué es importante el control de los contaminantes químicos? Porque bueno como les dije pueden estar presentes en cualquier recurso hidrobiológico pueden presentar un riesgo para la salud pública ¿cómo es que Sanipés realiza el control de los contaminantes agudales? Hay diferentes mecanismos que Sanipés tiene para ello tenemos una resolución de presidencia ejecutiva donde se les indica a la industria que debe realizar una ejecución del control oficial de productos hidrobiológicos nacionales y de exportación tenemos otra resolución de actividades de control oficial enmarcadas en evaluar las condiciones de las áreas de producción acuícola estas son las áreas de producción donde son los bancos naturales de moluscos bivalvos u otras especies marinas y hacemos una evaluación para clasificar el área y ver si son habilitadas aunque no tienen ningún contaminante y por ende el recurso puede ser extraído sin ningún problema y pasar a un consumo que no cause un daño y luego tenemos disculpa nuevamente es que estamos con mucho ruido de fondo no sé si en tu entorno hay mucha bulla que nos deja que te podamos escuchar bien y lo otro las diapositivas no están pasando adecuadamente disculpa que te vuelva a interrumpir a ver voy a podemos hacer la prueba silenciando tu micrófono un segundo a ver si es que viene desde tu fuente o si claro si me escuchan ahora si te escuchamos si en efecto viene desde tu micrófono el sonido paralelo bueno debe ser porque soy una sala en el costado hay otra sala consecuente donde hay conferencias pero yo no escucho aquí con mucho ruido no sé si me escuchan si si levanto la voz de repente me escuchan mejor señora Carla puede ser que sus audífonos no estén bien conectados estamos con el audio del computador nada más ahora si me escuchan no seguimos igual donde está el micrófono en el zoom si usted levanta la pestañita tiene que elegir el de los audífonos porque escuchamos toda la otra sala ahora ahora me escuchan seguimos con el problema de sonido del de la sala del lado tiene audífonos si he estado con audífonos por eso me parecía raro pero toma sigue tomando solamente el audio del computador no del audio no los desconecté por eso en su micrófono en la pantalla es que yo conecto los audífonos y los escucho por mi audífono entonces entiendo que también escuchan por el audífono no no tenemos el micrófono de sus audífonos habilitados parece tiene que ver ahí en el donde sale el micrófono que en la en la configuración aparezcan los dos en el el audífono en el speaker y en el micrófono debería tener la misma seleccionada la misma opción ver cómo configuración me sale el micrófono dice que un administrador administra las opciones de configuración el está tomando el audífono fíjese que el micrófono sea la misma la misma opción que el audífono donde dice speaker me estás hablando en la configuración de mi pc o del zoom no del zoom cuando está el micrófono tiene una flechita hacia arriba aprieta la flechita y ahí le aparecen las opciones ya me dice varios micrófonos auriculares intenté con eso auriculares dice está marcado auriculares ¿y qué otra opción tiene? altavoces auriculares con el sistema se nos está tomando el micrófono de su si me parece podemos intentar resolver y volver con la presentación de Carla en algunos minutos para no interrumpir en el fondo la sesión Carla si le parece podemos ver en paralelo cómo solucionar el problema y mientras damos la palabra a la siguiente expositora ¿es posible? Carla ¿sí nos escuchas? ¿sí es posible? ¿sí Carla nos escucha? ¿sí? ¿me escuchan ustedes? sí la escuchamos pero lo que pasa es que estamos con el mismo problema entonces si podemos resolver de manera paralela la situación mientras continuamos con el webinario y la siguiente expositora y volvemos con su exposición una vez resuelto ¿puede ser? si no es inconveniente tengo no sé si se filtra demasiado el audio no se escucha mi voz pero o quizás pueda usted cambiarse de sala en estos minutos que continuamos con la exposición de Paola ¿puede ser? a ver voy a ver si me puedo cambiar un segundo porque el tema es que tengo otra reunión no puedo salir y después se entiende ¿ahora me escuchan? ahora escuchamos mejor de hecho no sé si el resto de los colegas escucha bien ahora se escucha mucho mejor sin ruido mucho mejor ok entonces podemos continuar mil disculpas por los inconvenientes de estas cosas de repente no se pueden controlar así que Carla por favor adelante ok gracias bueno voy a volver a compartir la pantalla perdón un 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 Gracias. Gracias. ¿Puedes volver a la presentación o está con problemas? Gracias. ¿Puedo escuchar? ¿Has escuchado? ¿Puedo escuchar? ¿Carlo? Sí, perdón, lo que pasa es que voy a compartir la pantalla. Ahora, ¿ven la pantalla o no? Sí, sí. ¿Qué más que yo no lo veo? Sí, Carla, creo que debemos continuar en honor al tiempo y a todos quienes nos acompañan que están aquí esperando. Si me gusta, yo puedo compartir pantalla con su presentación en PDF y usted me va diciendo que va a ser la siguiente lámina. Sí, sí, ok, por favor. Sí, sí, porque no sé qué pasó. Así resumimos. Así resumimos. ¿Ustedes me dicen si se ve? ¿Sí? Sí se ve. ¿Se lo puede ver? Sí. Por favor, Carla, usted me avisa para ir avanzando a la presentación. Sí, sí, avanza, por favor, porque ya estábamos. Una más. Una más. Una más. Aquí, claro, les decía que nosotros tenemos diferentes tipos de control, ¿no? En áreas de producción, en control oficial de productos procesados, ¿no? En centros de cultivo, donde también se realizan diferentes actividades de control en contaminantes y recibir medicamentos, ¿no? Aparte tenemos convenios firmados con algunas instituciones que realizan investigación científica, como por ejemplo el IPEN, que aquí en Perú se realiza la identificación de niveles de radioactividad. Y algunas otras investigaciones científicas que vamos a ver que se han realizado para la evaluación de riesgo toxicológico. La siguiente, por favor. Bueno, acá están todos los programas de control oficial que tiene San IPES en el marco de la vigilancia, ¿no? Tenemos el control de moluscos bivalvos, ¿no? Donde hay un procedimiento sobre la colección de recursos antes de la extracción en las áreas habilitadas de producción acuícola. Control de agua y hielo, donde también se realizan tomas de muestras para evaluar los contaminantes en agua y hielo de las zonas de procesamiento o plantas de producción pescara y acuícola. Control oficial de productos hidroelógicos nacionales. Hoy es un tema donde se realizan tomas de muestra para la identificación de diferentes contaminantes metales pesados, por ejemplo. u otros contaminantes que se realizan en plantas de procesamiento. Control de residuos de medicamentos y sustancias prohibidas, así como plaguicidas que se realizan en el seguimiento de los centros de cultivo de producción acuícola. y la supervisión de actividades pesqueras y acuícolas. Bueno, ese es un tema ya de control de procesamiento, ¿no? Bueno, acá tenemos el primer cuadro que nos habla un poco del control y vigilancia que se realiza a través del programa de residuos de medicamentos veterinarias y sustancias prohibidas y plaguicidas. En este control oficial se realiza la clasificación de sustancias por dos grupos. El grupo de sustancias de efecto anabolizante y sustancias no autorizadas, es el grupo A. Y el grupo B, que son medicamentos veterinarios y contaminantes. Ahí podemos ver cuáles son esos tipos de análisis, de análitos que se identifican en el tema de sustancias prohibidas de residuos de medicamentos, ¿no? Y se realizan dos grupos, los que son monitoreados, ¿no? Tanto a lo que son peces y los que son crustáceos. Creo que si le pones 100% no hay problema, le puedes subir un poquito. Bueno, ¿tengo? Sí, yo creo que ahí está bien. Sí, lo ven, ¿cierto? Bueno, en el grupo A tenemos, como les dije, diferentes sustancias como esteroides, compuestos prohibidos. Y en el grupo de residuos de medicamentos realizamos alguna verificación para que se vigile, que no se estén usando ningún tipo de residuos de medicamento veterinario que esté prohibido, ¿no? Como colorantes, el verde malaquita, el azul betileno, compuestos órganos florados como PCBs, antibióticos, ¿no? Bueno, aquí hay un poco en resumen de lo que hacemos en lo que es control oficial de los moluscos bivalvos, ¿no? Tenemos una evaluación que se realiza año a año, donde se evalúan los lugares de producción de moluscos, ¿no? Según las áreas clasificadas, como les comenté, y de acuerdo a ello se realiza una programación anual. Tenemos un programa para que en cada año se realice este control oficial a través de tomas de muestra de los inspectores sanitarios que tenemos en oficinas a nivel nacional y se realizan tomas de muestra, acá podemos ver un resumen de las cantidades de muestra que se realizaron entre el 2017 y 2020, ¿no? Básicamente ahí estábamos viendo los análisis que se realizan a lo que son metales pesados, ¿no? Casio, plomo y mercurio, para los cuales tenemos una norma que está dentro de un manual de criterios de indicadores sanitarios para lo que son productos y recursos hidrobiológicos que actualmente está siendo actualizada esta norma porque esta norma de indicadores sanitarios es del año 2016 y estamos actualizando este manual de indicadores para que salga una nueva norma de criterios y esperamos que salga ya este año, ¿no? El siguiente, por favor. Aquí vemos el tipo de productos y monitoreos que se realizan tenemos diferentes tipos de monitoreos, ¿no? Por tema de clasificación, investigación, aperturas de área por un tema de plan de contingencia y por temas de control oficial En el caso del plan de contingencia se realiza cuando se tiene un área que va a ser aperturada o clasificada y esta área cambia su estatus de clasificación quiere decir que puede tener una clasificación A y se hace un monitoreo en el siguiente mes y se ve que de repente se ha encontrado diferentes indicadores que hacen que pierda esa clasificación Si se encuentra un indicador alto automáticamente pasa a un plan de contingencia se emite un comunicado a través de las páginas oficiales y a través de documentos oficiales a los productores acuícolas para que se indique que va a haber un cierre de área y que no se va a poder extraer recurso porque hay ciertos indicadores que están siendo encontrados con cantidades críticas, ¿no? Entonces se mantiene el área cerrada por un tiempo hasta que se realicen tres tomas de muestra consecutiva si salga libre este contaminante o sea, ya se ve que ya no hay un peligro en la estación del recurso se vuelve a abrir, ¿no? Y es por eso que se aplica un plan de contingencia porque se hace un monitoreo más consecutivo para evaluar de que esta área vuelva a su clasificación o ya no sea una condición de riesgo por cierto indicador sanitario y los controles oficiales que son los monitoreos normales que se realizan a los centros de procesamiento o a los centros que realizan la extracción y acá vemos los tipos de recursos que han sido monitoreados en los que son crustáceos y moluscos tenemos una gran cantidad de monitoreo en lo que es conchado, anico también por la exportación que realizamos a diferentes países como la Unión Europea tenemos choros, también caracoles y las cantidades que se van realizando año a año dependiendo del programa que se realice y los resultados que se han obtenido un año antes el siguiente por favor bueno acá vemos un poco la evaluación del cumplimiento en lo que son metales pesados tenemos la norma de referencia que aplica para la evaluación y vemos que en el año del 2017 al 2020 ha habido un porcentaje de 32% de no conformes de un total de productos hay 184 productos que salieron no conformes en lo que son metales pesados y un 68% de productos conformes el programa que tiene que ver con el control oficial de productos hidrobiológicos acá vemos las cantidades de muestras que se han tomado en lo que son productos eso quiere decir que ya ingresaron a una planta de procesamiento le realizaron cualquier proceso que puede ser congelado, precocido y de acuerdo al producto final obtenido ahí es donde se toma la muestra y se evalúan los indicadores sanitarios para contaminantes como este caso de metales pesados aquí vemos todos los análisis que se realizan de acuerdo al tipo de producto congelado, conservas, curados, harinas, aceites y las cantidades de muestras que se han extraído año por año vemos que en el 2020 se han hecho 265 muestras es el año donde más muestras se han extraído dependiendo de la cantidad de producción y el tipo de recursos la siguiente por favor bueno vemos que del año 2017 al 2020 se realizó la toma de muestra de 122 muestras para análisis de contaminantes ambientales en total se hicieron 1883 análisis podemos ver que de la actividad se realizó la evaluación en diferentes muestras de productos procesados como les indiqué hace un momento para diferentes tipos de productos que son congelados, conservas, curados, aceites y harinas donde se ve que la mayor cantidad de productos evaluados se dan en los que son congelados eso también se ve reflejado por el tipo de recursos que se procesan y la cantidad de recursos que se tiene en exportación como país bueno acá vemos los tipos de contaminantes analizados por diferentes tipos de muestras que vienen realizándose desde metales pesados así como pesticidas, dioxinas y PCBs que son contaminantes ambientales nitrosaminas entre otros la siguiente por favor y aquí vemos que en relación a los productos procesados y la evaluación de cumplimiento para lo que es el contaminante con metales pesados vemos que se han realizado un total de 688 muestras en lo que va del 2017 al 2020 donde en la mayoría se ha visto un porcentaje del 97% de productos que son conformes para metales pesados y solo un 3% de productos no conformes la siguiente por favor en lo que es la evaluación de cumplimiento vemos que hay una gran cantidad de productos evaluados también en lo que son congelados como como les indicaba en la anterior con el control oficial porque igualmente nosotros sacamos una una sola cantidad de muestra no por por evaluación y se pasan a analizar en diferentes análisis como son tanto los contaminantes ambientales como los metales pesados entonces hay un mismo tipo de productos que se evalúan igualmente aquí vemos que hay una diversificación en la toma de muestras y las plantas donde se están concentrando la evaluación que están tanto en Paita en el norte en Sechura en Tacna en Erequipa Ancash ¿no? Pura donde se están dando las diferentes evaluaciones por las plantas de procesamiento que se tienen a nivel nacional ¿no? el siguiente por favor y bueno adicionalmente el control oficial que nosotros realizamos a través de los programas como les dije tenemos proyectos de investigación que se han ejecutado en relación a la evaluación de diferentes contaminantes la siguiente tenemos un proyecto que se realizó en el año 2018 sobre la evaluación de riesgo toxicológico basado en el contenido de arsénico calme mercurio y plomo recursos hidrobiológicos de la zona litoral ¿no? donde se desarrolló una evaluación de riesgo toxicológico basado en contenido de los metales pesados o recursos hidrobiológicos de consumo humano directo en la zona litoral del país ¿no? en este proyecto se realizó el aseguramiento y fortalecimiento de la inocuidad de recursos y productos hidrobiológicos para consumo humano directo se mantuvo y se aperturó mercados para consumo humano de recursos hidrobiológicos conforme a la normativa una vez que se realizó la evaluación tuvimos la certeza de que las zonas donde se realizaba la extracción de recursos tenían niveles bajos o que se cumplían y que no iban a ser dañinos para el consumo ¿no? el fortalecimiento y orientación de actividades y fiscalización de procesos basado en riesgos que eso fue un programa que fortaleció a la industria aquí en el país porque se comenzaron a clasificar plantas de acuerdo a las inspecciones que se realizaban y los controles que se realizaban y de acuerdo a ellos se realizaban una clasificación entonces hay diferentes plantas que tienen una clasificación y realizan sus controles y evaluaciones con diferentes frecuencias ¿no? de acuerdo al riesgo que tienen la siguiente por favor Parla disculpa que interrumpa pero debido al tiempo por favor tenemos únicamente tres minutos más para su presentación para que podamos ir terminando por favor tenemos diferentes proyectos ¿no? bueno este lo puedo pasar porque es un proyecto de resistencia a los antimicrobianos que tiene un enfoque de lo que es microbiológico con también el tema de lo que es el control de residuos de medicamentos ¿no? el siguiente aquí tenemos una evaluación en el 2022 sobre el riesgo toxicológico en metales pesados en bagres en departamentos de la selva aquí en Loreto madre de dios que está en la parte selva de Perú porque se tenía un conocimiento de que hay diferentes industrias de contaminación minera que podían estar afectando recursos en lo que son ríos lagos y se hizo una evaluación para ver qué tipo de riesgos estaban asociados a diferentes actividades y conocer el comportamiento de metales pesados en los peces de alto consumo en la región amazónica ¿no? el siguiente por favor bueno esa es parte de la justificación de este proyecto ¿no? porque vieron diferentes intervenciones y evaluaciones de muestras que justificaban o que encontraban indicadores altos en lo que es mercurio en peces en madre de dios en la selva y por eso se justificó este proyecto ¿no? el siguiente por favor esa es también la misma metodología del proyecto realmente podemos pasarlo para ver otros y bueno ese proyecto se enfocó en realizar evaluaciones de la parte comisible lo que son metales pesados y también metilmercurio ¿no? se rehabilita hoy se compró unos equipos para poder realizar el análisis de metilmercurio aunque todavía no tenemos un estándar de un indicador sanitario normalizado o normado aquí en el país y entiendo que estamos trabajando con la revisión de este estándar de lo que es la evaluación de la normativa de la Unión Europea ¿no? el siguiente por favor estas son las conclusiones del proyecto de repente también lo podemos pasar para ver otro proyecto bueno finalmente hicimos en el año 2022 un estudio de la condición sanitaria y recursos hidrobiológicos afectados por un derrame que hubo aquí de repente escucharon ha sido un tema de noticia bastante grande hace dos años hubo un derrame de petróleo en el mar de Ventanilla aquí en el Callao y esto nos dio a través de diferentes comisiones ¿no? y evaluaciones de emergencia que hubieron para que nosotros podamos hacer la evaluación de la condición sanitaria de recursos hidrobiológicos de estas zonas afectadas ¿no? por el impacto del derrame y realizar un análisis de riesgo sobre la evaluación de hidrocarburos ¿no? es otro contaminante que que se evaluó por el tema de de este impacto ¿no? entonces se hizo una vigilancia del estatus sanitario de zonas potencialmente afectadas por contaminación de hidrocarburos con el fin de asegurar a los consumidores que esta zona había recursos que todavía podían ser extraídos o no y contribuir al acceso a recursos aptos para el consumo extraídos del litoral ¿no? bueno como todos sabemos aquí hay todavía un tema de que se está continuando realizando evaluaciones todavía las zonas no han sido de todo aperturadas porque es algo reciente se están realizando otros monitoreos en coordinación con otras instituciones de impacto que tienen competencia en materia ambiental ¿no? y bueno ellos están encontrando en algunas zonas todavía presencia hidrocarburos pero ellos que todavía no se ha podido indicar a la población que se pueda realizar una extracción de recursos que asegure que no vaya a haber un riesgo en este tipo de recursos ¿no? el siguiente por favor bueno y finalmente como paso siguiente en San Ipes para lo que es el control de contaminantes tenemos el siguiente por favor es como les dije fortalecer nuestro marco normativo tenemos ya en proceso la aprobación de una norma de criterios sanitarios ¿no? que va a reemplazar la norma de indicadores sanitarios para recursos y productos con el cual se fortalecería el cumplimiento de criterios alineados a las normas internacionales el fortalecimiento de los programas de control oficial que es mencionado incorporando nuevos indicadores de acuerdo a la normativa que está por salir y así establecer una matriz de evaluación de la eficacia por cada programa ejecutado tenemos capacidades técnicas capacitaciones técnicas en personal responsable de la planificación diseño y evaluación de programas basados en la priorización en función del riesgo y así la optimización de recursos para estos programas de control de control el trabajo articulado con otras instituciones académicas y científicas a nivel nacional e internacional para lograr la contribución a la mejora de los programas de vigilancia y control aquí en alimentos en lo que son recursos hidrobiológicos y seguimos realizando esfuerzos para mejorar lo que es la investigación científica trabajamos a través de buscar diferencias alianzas que nos ayuden a buscar presupuestos fuentes de financiamiento para garantizar el desarrollo de diferentes líneas de investigación prioritarias para productos y riesgos enfocados en diferentes tipos de contaminantes como hemos visto tenemos una línea de proyectos que se han realizado y queremos seguir ejecutando otros que son de importancia para nosotros para contribuir con la investigación y así también contribuir con las normativas y criterios que tenemos establecidos como país me parece que es la última sí eso sería todo no sé si hay alguna consulta muchas gracias Carla yo la verdad no podía ver el chat no sé si Dani tendríamos una sola consulta que podríamos responder si es que hay alguna y seguimos con la siguiente consultas al momento de una mano levantada Ana Ana gracias gracias y gracias por la presentación María tenía una duda porque en una de las diapositivas de la colega indicaba que si bien se estaba consumiendo productos con contenido de metales pesados no presentaba ningún riesgo humano entonces yo quería saber si era porque la cantidad contenida no representaba o estaba dentro de parámetros que han determinado que son entre comillas sin ojos para el consumo humano o cómo es que llegaron a la conclusión de que no presentaban un riesgo sí estamos hablando de los controles o de un proyecto que hicimos no sé en qué presentación me están hablando en una de las diapositivas se ponía el tema del contenido de metales pesados en diferentes productos pesqueros y en algún momento se mencionó de que no presentaban un riesgo para el consumo humano entonces me quedé con la duda de saber cómo han logrado identificar eso de que no presenta un riesgo a pesar de estarse consumiendo productos pesqueros con cierto contenido de metales pesados bueno generalmente nosotros evaluamos los indicadores de acuerdo a la normativa de acuerdo a la normativa vemos que no hay un gran porcentaje de productos que han tenido indicadores fuera de la norma para lo que son metales pesados si no se encuentran productos que sobrepasan la norma en lo que es mercurio cadmio el producto puede ser procesado puede ser comercializado ¿no? porque está cumpliendo con una normativa sanitaria si se refieren a una evaluación de riesgo de acuerdo al consumo por ese tipo de productos como mencioné hemos hecho evaluaciones de riesgo pero solamente en algunos estudios no en un análisis de riesgo por consumo general ¿no? o sea en general nosotros para lo que son productos de proceso evaluamos los indicadores de acuerdo a la norma si la norma dice que el límite de mercurio es 0,05 y si este límite es sobrepasado el producto no va a ser comercializado se reaplica una disposición final por ese producto y si se procesó y se encontró un producto terminado obviamente se aplica una disposición final se le dice a la planta que ese producto es no apto para el consumo y por ende no puede ser comercializado ¿no? muchísimas gracias Carla nos mencionan que quisieran participar con algunas preguntas únicamente por recordarles que las preguntas lo haremos al final de cada sesión lo pueden escribir en el chat José Alejandro Barreira lo puedes escribir en el chat podemos compartir al final las preguntas con los panelistas Carla nuevamente muchísimas gracias por tu presentación espero que nos puedas acompañar hasta el final para resolver las dudas Ángeles te doy la palabra muchas gracias muchas gracias Carla por la presentación y bueno para continuar con nuestra serie de webinar ahora quisiera presentar a Paula Calle ella nos acompaña desde Ecuador es bióloga e ingeniera acuicultura de profesión actualmente colabora con el vicerectorado de investigación a cargo de la escuela de doctorado y es directora del laboratorio de investigaciones toxicológicas y salud ambiental de la ESPO realizó estudios de cuarto nivel realizó estudios para una maestría y doctorado en ciencias marinas con una especialidad en ecotoxicología y dirige algunos proyectos de investigación en el Golfo de Guayaquil la Península Antártica y las Islas Galápagos relacionados con la distribución espacial y temporal de contaminantes y los efectos que estos producen en la biota y en los ecosistemas así que agradecemos la participación de Paola quienes tengan dudas como les menciona Daniela por favor al final de este webinario estamos con algunos retrasos de tiempo así que vamos a dejar todo para el final Paola todo tuyo muchas gracias Paola estás con el micrófono apagado decía que muy buenos días a todos y muchas gracias por la invitación que estaba compartiendo la pantalla para que cualquier novedad me confirme todos pueden ver la pantalla está perfecto sí ok bueno yo voy a hablar un poco sobre los contaminantes en productos pesqueros y acuícolas pero más enfocado a los proyectos de investigación que hemos realizado en el laboratorio ya que justamente nos dedicamos a eso a ver más que nada el ambiente el ambiente el ecosistema cómo está si está si es frágil no es frágil si está contaminado o no contaminado y cómo es pueden afectar a la biota que vive en esos ecosistemas y y justamente ya que el códex alimentar es un conjunto de normas alimentarias adoptadas internacionalmente y presentadas de manera uniforme pero tiene ese objetivo de que garantice que los alimentos sean inocuos y de calidad a todas las personas en cualquier lugar entonces nosotros qué es lo que a nosotros nos interesa o qué o cómo lo vemos nosotros en sentido nosotros tenemos ecosistemas acuáticos ya y que tiene sus servicios y amenazas especialmente por ejemplo los ecosistemas de manglar en el golfo de Guayaquil en este golfo donde sí es un ecosistema de agua salada pueden ser marinos pueden ser de agua dulce estuarinos en este caso en el manglar es un ecosistema estuarino y que se ha visto afectado muchísimo porque está dentro de o parte corre parte de la ciudad de Guayaquil que es la ciudad más grande bueno aparte de Quito la ciudad más grande del Ecuador y tiene un estero que ha atravesado toda esta ciudad entonces este estero este que es el estero salado y todos estos ecosistemas tienen servicios la verdad nos protegen acción para mitigación al cambio climático hay muchos recursos forestales nos dan una protección al clima protección también a las zonas costeras es un refugio también de plantas y animales pero también lo usamos para ecoturismo también extraemos la concha extraemos el cangrejo pescamos entonces también nos sirve como criadero también y criadero también de especies comerciales ya aparte de eso hay muchas amenazas que pueden estar dentro de este ecosistema ¿por qué? porque como como es criadero lo utilizamos para la acuicultura como les dije hay ciudades como Guayaquil que se desarrollan y están dentro de la cuenca que drena este ecosistema o hay ganadería hay industrias entonces todo esto va a afectar en un momento a todo este ecosistema aquí vemos por ejemplo la foto del plástico como puede llegar que con la marea puede traerlo de cualquier lado no solamente la ciudad sino que con la marea arrastra todo entonces podemos tener ecosistemas muy degradados entonces ¿qué es lo que ha venido pasando? que el crecimiento urbano y las camaroneras por ejemplo han estado ya desde hace tiempo desde fines de los 60 comenzó el boom camaronero pero también revertió zonas de Manglara a camaroneras pero no es el principal factor para mí el principal factor es el crecimiento urbano ya que este crecimiento urbano es todo Guayaquil o por lo menos mucha parte de Guayaquil por lo menos el 70% eran zonas de Manglara o zonas estuarinas que fue convertido a ciudades pueden ser de forma legal o también tenemos zonas de forma ilegal y que han tenido descargas de aguas hervidas que nos traen bacterias fármacos estergentes nos pueden haber tenido vienen las correntías por zonas agrícolas donde nos pueden traer fertilizantes pesticidas o zonas industriales o el uso simplemente por escorrentías por zonas no permeables que pueden drenar cualquier otro tipo de contaminantes como metales pesados o cualquier otro tipo de contaminantes a este ecosistema entonces ¿qué es lo que hemos visto o que ha venido en resumen de algunos proyectos que hemos estado haciendo entonces ¿qué es lo que hemos visto? hemos visto que por ejemplo esta zona del estero salado es esta la primerita que es la RPFMS que es la reserva de producción de pauna marina del manglares ensalado la dos es la reserva de manglares churute que es también el Golfo de Guayaquil pero una zona más alejada y la tres es la de la reserva de 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 reserva de marina costera del manglares el Moro ya entonces aquí nosotros vemos en época invernal que es una época más más severa porque las condiciones para nosotros en esa época es de mayor temperatura menor salinidad porque llueve más entonces vemos que las condiciones de oxígeno disuelto fueron bajando y bajando a niveles por debajo del el mínimo permitido por la legislación ambiental que es el 60% de saturación entonces tenemos condiciones muy críticas en algunas de las reservas y la reserva obviamente de manglares ensalado que a través de Guayaquil es la que está como más comprometida porque no vemos estas condiciones no solamente en época invernal sino que también las vemos en época seca entonces nosotros podemos ver que el estero salado se ha dividido en prácticamente la zona de Guayaquil es una zona mucho más afectada que la zona que está en las afueras de la ciudad de Guayaquil pero ¿qué pasa? que también vemos que cuando nosotros vemos y hemos tomado muestras de calidad muestras de agua para analizar en aguas de pozo por ejemplo pero en las zonas agrícolas donde por escorrentía pueden llegar a estas zonas de aguas de pozo vemos que han habido contaminación donde tenemos magnesio carmio mercurio medido como mercurio total bromo aluminio dureza que están encima de las normativas ambientales ya para la protección de justamente para el uso y consumo de estas aguas de pozo que también hemos visto en otros estudios hemos visto que los niveles de la concentración de cambio y mercurio y plomo en sedimento han venido aumentándose a través del tiempo y también de las zonas de estudio nosotros por ejemplo este es el Golfo Guayaquil y vemos como estos puntitos van aumentando de tamaño y nos van indicando por ejemplo en el cadmio como van zonas que están más cercas a las zonas agrícolas han aumentado de concentración o en estas por ejemplo en mercurio como las zonas también cerca del Golfo y porque esta zona de aquí porque esta zona es minera entonces también van aumentando de concentración y vemos que también pueden estar llegando a otros lugares del Golfo Guayaquil y así mismo vemos el plomo el plomo ha sido muy muy diferente porque pueden haber concentraciones altas pero también pueden haber concentraciones bajas en un mismo sitio entonces está muy diferente su distribución y a través del tiempo si nos hemos dado cuenta que el cadmio por ejemplo ha sido aumentando su concentración en el Golfo de Guayaquil esto de aquí por ejemplo es en la Reserva Manglares El Salado mientras que el plomo como les decía es muy diferente su distribución pero ¿qué pasa? ya nosotros lo podemos ver en sedimento lo podemos ver en el agua estas muestras son de sedimento pero si está ahí pasa o no pasa se acumula o no se acumula en los organismos acuáticos entonces hemos estado revisando las diferentes publicaciones que hay sobre contaminantes en concentración en organismos acuáticos en paramercurio cadmio y plomo ¿y por qué estos tres metales? después los vamos a ver más adelante ¿por qué estos tres? porque son críticos para nosotros entonces podemos ver que sí se ha encontrado las diferentes concentraciones en diferentes organismos la mayoría de ellos son bivalvos y algunos peces entonces se han encontrado ya concentraciones de cadmio el amarillo el anaranjado es plomo y el verdecito es mercurio en diferentes organismos en diferentes sectores dentro del Golfo de Guayaquil uno de estos es en los mejillones entonces por ejemplo hicimos un estudio donde se estudiaba los mejillones dentro de la reserva manglares del Salado en diferentes épocas diferentes sectores esto es Puerto Hondo esto es plano seco en la misma reserva pero los comparamos con no hay mejillones no hay muchos mejillones en esa misma época del año en la reserva manglares del Churuta entonces tomamos ostras y vemos como están por debajo de la normativa ambiental sin embargo dentro de Puerto Hondo estaban por encima de la normativa ambiental y aparte de la normativa de consumo y vemos que claramente hay un proceso de bioconcentración del organismo con respecto al sedimento porque sus valores obviamente son mayores que uno y vemos que sí hay un proceso de bioconcentración aparte que vemos también que para ciertos mejillones y en ciertos lugares podrían estar pasando el máximo permisible para consumo humano entonces pasa esto vemos que en mercurio había un problema tomamos esta muestra entonces decidimos hacer otros proyectos de ver ok qué pasa en otros organismos qué pasa con el mercurio porque el mercurio es diferente ahora vemos y estudiamos y el mercurio un año después bajan las concentraciones de mercurio en el sedimento entonces y aumenta también mucho más la temperatura del ambiente y tomamos en otros organismos ya cogimos la mojarra camarón otros peces como el millonario que es un pez indicador porque ese sí está por todos lados y vemos y comenzamos a ver que la concentración de mercurio este sedimento en 2017 bajó muchísimo con respecto a lo reportado en el 2008 2010 que son las concentraciones altas que mostré al inicio y vemos que el cangrejo también baja entonces ok mercurio está bajando en las concentraciones de sedimento aumenta la temperatura y si puede ser porque hay dos fuentes ¿no? ¿qué pasa con el mercurio? o se va a la biota o podría estar saliendo a la atmósfera por justamente por incremento de temperatura entonces hay que ver qué es lo que está pasando con el mercurio y cómo y por qué lo queremos porque nosotros tenemos que relacionar que todos nosotros comemos de estos peces de este camarón de este cangrejo y mucha gente los pescadores mucho más porque lo comen a diario entonces dijimos bueno está pasando esto en el golpe ¿qué está pasando en Galapagos? cogimos un organismo que son los lobos marinos cogimos al lobo marino del lobo fino y al lobo marino que es el sea lion el solo fútbol o becky y también al artocefalus galapagensis y dijimos vamos a ver mercurio pero lo tomamos en cachorros ¿en cachorros? ¿por qué cachorros? porque queremos ver ellos solamente toman leche se amamantan de la madre en esta edad porque eran alrededor de tres meses de edad y nos va a decir más o menos lo que la mamá tiene en concentración de mercurio entonces utilizados como especies centinelas de salud de ecosistemas justamente para evaluar y monitorear la exposición e impactos de contaminantes de la reserva marina Galapagos entonces lo tomamos en la isla Isabela y tomamos en estos otros puntitos de las otras islas que estamos viendo donde existen estos lobos obviamente no están ambos en las mismas islas están en islas diferentes entonces ¿qué pasa? ambos tienen la misma concentración no hay diferencias significativas en las concentraciones de mercurio total como mercurio total ni por sexo ni por especie ¿ya? entonces se ve un poquito más como en las lobos finos pero no hay realmente una diferencia una concentración diferente perdón diferencias significativas pero sí vemos que hay sí preocupa porque las concentraciones sí son son elevadas para mercurio entonces decidimos ver los isótopos estables de ambas especies para relacionarlo un poco con su con su alimentación y con su distribución entonces lo que sí nos da es que para las hembras sí hay una relación entre entre el isópoto 15 de nitrógeno que nos dice más bien su alimentación y y la concentración de mercurio pero para el lobo fino para el lobo para el lobo marino la la relación no es tan fuerte de ahí vimos en la presencia de metales en peces bueno tomamos algunas muestras como tomamos este sentinela ¿por qué el sentinela? porque es un mamífero marino podría decirnos más o menos lo que nos está pasando a nosotros pero bueno vamos también a ver qué es lo que hay realmente en los peces entonces cogimos lisas de rabo amarillo lisas rabo negro que son bajas en la cadena trópica y cogimos un pez espada que es más alto en la cadena trópica y también tiene una distribución diferente es más oceánico entonces tomamos algunas muestras y sí obviamente los peces de menor nivel en la cadena trópica tuvieron una concentración mucho menor de mercurio y no sobrepasa el máximo permitido por Estados Unidos para la Comisión de Regulación pero obviamente el pez espada como es más oceánico es más alto en la cadena trópica tiene una concentración mucho mayor de mercurio ya que sí sobrepasa el 0.5 miligramos por kilogramo reportado por por la Comisión de Regulación pero dijimos y después también tomamos pesticidas en pesticidas solo encontramos en cambio dos muestras de lisa en las que sí hubo una detección del tebuconazole que es un fungicida sistémico utilizado para combatir los caracoles entonces pero solamente fue detectado en dos muestras ahora ¿qué queremos hacer? hay que seguir continuando con esta investigación pero queríamos saber también ok hay un riesgo para los que se alimentan en Galápagos por ejemplo los locales los 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 muestros lo hicimos con la gente local ya para ver si ellos comían qué comían qué comían porque hicimos un análisis de riesgo y vemos que no había una la ingesta provisional semanal provisional era de 1.6 microgramos por kilogramo ya y no realmente hubo un riesgo muy bajo por exposición a mercurio ya entonces no había un riesgo en la salud humana pero ¿cómo lo hicimos? ya nosotros sacamos el EWI pero eso era en base a una encuesta que hicimos a 113 personas locales de la isla Santa Cruz para nosotros determinar dependiendo a su frecuencia de consumo al tamaño del consumo a la porción también al peso de la persona cuánto podría ser el riesgo que ellos tenían y justamente para pez espada ellos casi no consumen casi nada entonces lo que más consumen es albacora o en atunes y nosotros ahora estamos analizando esas muestras en Galápagos para ese tipo de peces y el consumo de los otros peces es muy bajo o sea la frecuencia de consumo es baja que por lo tanto no representa un riesgo en el humano por el consumo del pez y por eso y por eso y por todo este consumo ya sea del cangrejo del pez del camarón de todo es que nosotros queremos ver qué pasa con nosotros porque algunos de estos como el mercurio como el metal no solamente se bioacumula sino que se biomagnifica y puede pasar por la cadena trófica como vemos aquí en este cuadrito que fue otro otro proyecto de investigación que hicimos con los delfines en Puerto del Morro entonces si el delfín lo bioacumula y lo biomagnifica nosotros también entonces queremos saber qué es lo que puede tener y por ejemplo en el caso del delfín en el morro no solamente encontramos mercurio sino que encontramos algunos otros compuestos orgánicos persistentes como el dieldrín como el como PCBs totales de DDT encontramos también en los delfines entonces bueno pues si son organismos sentinelas lo tienen qué no puede estar pasando a nosotros y por qué nosotros queremos eso es un proyecto nuevo que estamos haciendo en investigación ahorita tomando también encuestas de consumo preferencias de consumo tamaños de porciones pesos de la persona para poder determinar qué es lo que puede estar pasando en nuestra población y por qué lo hacemos porque las consecuencias que puede tener una exposición de mercurio por alimentación que ya no sería un mercurio inorgánico sino el metilmercurio es que nosotros tenemos podemos tener trastornos neurológicos y de comportamiento nos pueden dar insomnio nos puede perder la memoria podemos tener efectos neuromusculares que pueden llegar inclusive hasta 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 disfunciones en en cognitivas por ejemplo en niños pero también puede llegar en adultos y en niños también hasta la muerte ya por consumo de alimentos contaminados también tenemos que hay alteración del desarrollo neurológico durante la etapa fetal y también el metilmercurio también hace todo el sistema nervioso central y periférico y estas concentraciones por ejemplo qué es lo que puede pasar lo que pasó en Minamata el caso de Minamata y si lo recuerdan fue más o menos por la producción de acetila de hidro y cloruro de vinilo que usaban sulfato y cloruro de mercurio y estas descargas que iban también a ecosistemas acuáticos pasaron normalmente con un mercurio inorgánico que por las bacterias adecuadas condiciones adecuadas pasaron a metilmercurio y ahí si pasa por toda la cadena trófica y al pasar por toda la cadena trófica que viene desde el pitoplantum soplantum herbívoros y a carnívoros puede llegar a nosotros o a nuestras plantaciones al arroz al maíz o a las vacas o a nosotros y eso fue lo que pasó en Minamata entonces tuvieron cuantos ya para el 2009 ya habían 2.271 víctimas y más de 10.000 afectados y no solamente el único caso en Japón en Japón hubieron algunos casos y en la India también hubieron otros casos de afectaciones por mercurio y sin irnos tan donde hubieron que problemas de microcefalia parálisis cerebral retraso mental o el caso más famoso de Tomoko Mura que fue la chica con la que nació porque también hay efectos teratogénicos con el sistema nervioso entonces ella nació afectada y su madre fue la que levantó la voz de por qué mi hija nació así y el problema era el consumo de peces contaminados entonces eso nos puede pasar con el mercurio pero no es solamente el mercurio el carmio también nos puede pasar hay la enfermedad Itai-Itai que es la enfermedad por consecuencia de exposición a carmio en seres humanos y ya sabemos que puede haber carmio en el cacao que puede haber carmio en el arroz porque si nosotros tenemos fuentes ya sea por fuentes mineras o por fuentes industriales donde estemos contaminando las aguas de riego también vamos a contaminar ciertos productos que podrían tener una grave afectación que podrían ser desde una irritación grave del estómago que nos dé diarrea que nos dé vómitos hasta tener un cáncer un cáncer de pulmón que es uno de los que se ha constatado ya o cáncer o daños a los riñones o cáncer al riñón entonces ya son justamente efectos adversos que puede pasar con el cambio en humanos y por qué plomo plomo perdón esta es la enfermedad Itaitai en Japón que es justamente la enfermedad atribuida a las concentraciones de carmio en el ambiente que luego pasan a los alimentos y que luego justamente los seres humanos las ingerimos entonces estas en Japón ¿de dónde salió? justamente por las minas de Kamioka en Japón donde se extrajo carmio durante mucho tiempo durante la primera y segunda guerra mundial y ese cambio ya en el desecho se lo descargaba el río y ahí empezó todo entonces ¿qué pasaba? es un osteomalacia que es justamente un dolor severo en los huesos pero después hace que estos huesos se deformen y da también anemia da también disfunción renal entonces son enfermedades graves a consecuencia de exposición a metales pesados en alimentos que ya pasaron no son nuevas y de ahí tenemos las consecuencias por exposición a plomo y esta consecuencia de exposición a plomo en seres humanos también vemos que todos los alimentos también se pueden contaminar asimismo por riego o por exposición el plomo también es mucho más porque también bueno también el cambio que están las baterías el plomo está en la soldadura la gente que está expuesta directamente pero también puede venir por los alimentos que se contaminen por estos desechos industriales que puedan ir a aguas de riego o que puedan llegar a sistemas acuáticos como les decía y llegar directamente a los organismos acuáticos entonces podían causar desde una afectación en adultos que puede ser corregida a una afectación que son más graves en los niños entonces también pueden darte pérdidas de apetito torpesas agresiones pero las más conocidas son que se daña se produce hipertensión se dañan los riñones hay inmunotoxicidad se pueden dañar los órganos reproductores y este daño en las encías que es típico por la ingestión por plomo en alimentos o la enfermedad saturnismo que es justamente una enfermedad que también daña los huesos el cadmio de por sí reemplaza el calcio en ciertos huesos entonces los efectos más severos siempre son en niños ya sea por cualquier tipo de exposición y peor si es un consumo que no nos estemos viendo por eso que el cadmio no solamente el consumo de alimentos sino que los niños son traviesos y pueden coger justamente por eso hubo la prohibición del cadmio perdón del plomo en los juguetes porque los niños todos se meten a la boca entonces y eso puede tener una discapacidad intelectual transportando el comportamiento en los casos menos severos pero los que más sufren son los niños entonces hay que tener cuidado y eso es justamente lo que nosotros hacemos vemos qué es lo que pasa en el ambiente cómo se está destruyendo este ambiente o se está degradando o no su calidad ambiental pero qué pasa en los organismos y si estos pueden estar pasando a nosotros por medio de de toma de muestras en humanos estamos tomando muestras en cabello muestras en sangre y analizando obviamente los alimentos en especial los alimentos acuáticos que puedan estar involucrados en el consumo humano ya aparte de ver si este daño también está en las en el ecosistema entonces en conclusión sí la degradación ambiental del ecosistema ha ido aumentando entonces en ciertos lugares lo que está aumentando la demanda biológica de oxígeno porque vemos concentraciones y eso no lo puse por honor al tiempo de cómo ha venido bajando también el oxígeno disuelto y el rango de salinidad es muy diferente también disminuye el pH los niveles ha incrementado los niveles de amoníacos un puro de hidrógeno entonces ya tenemos presencia de contaminantes en aguas superficiales en aguas subterráneas en sedimentos que conllevan de un momento a otro a tener al pasar del tiempo pérdida de biodiversidad como la hemos tenido en el estero salado entonces a más de la biocumulación y biomagnificación de compuestos en la cadena trófica y que estas biocumulaciones y afectaciones analizarlas ya en la salud humana y ambiental del ecosistema para que el objetivo es protegerlos y el objetivo es tratar de llegar a políticas públicas que puedan proteger ese ambiente con la protección también del consumo de estos de estos organismos para que estos organismos estén en concentraciones o tengan concentraciones que sean óptimas para el consumo humano entonces ¿por qué? porque nosotros estamos relacionando la salud humana y la ambiental entonces educaciones soluciones primeritas antes de llegar a las agencias que tienen que regular es justamente educar ambientalmente a la población especialmente a los niños incrementar las plantas de tratamiento porque esto es algo crítico y no solamente para sino para justamente para que estas plantas de tratamiento tengan la solución para que no estén llegando concentraciones de metales o de pesticidas o de otros compuestos a las aguas que después se las utilice como riego fomentar cultivos agrícolas orgánicos para mí es algo muy importante para poder nosotros disminuir las concentraciones que pueden obtener los productos agrícolas y usar transportes sostenibles creo que para después con estas todo lo que nosotros podamos tener las políticas públicas puedan ser tomadas por los agentes reguladores y puedan ayudar a que nuestros países tengamos concentraciones o alimentos saludables que protejan a la población entonces muchas gracias los dejo con esta frase que es el hombre es lo único que hemos de temer en este planeta muchas gracias muchísimas gracias Paula por compartir todo ese conocimiento con nosotros y concientizarnos sobre los problemas que tenemos en nuestro ambiente y cómo nos impacta nosotros en la salud pública continuamos entonces con nuestras presentaciones Dani te doy la palabra claro que sí únicamente por recordarles que si tienen consultas para Paola al final de la presentación tendremos un espacio mientras tanto pueden seguir escribiendo sus consultas en el chat que las estaremos lejando vamos a ir con la presentación de José Miguel Burgos él viene desde Chile José Miguel es médico veterinario de la Universidad de Chile diplomado en habilidades directivas y diplomado en buenas prácticas en el uso de fármacos en la salmónicultura es especialista en pesca acuicultura inocuidad alimentaria e industria farmacéutica veterinaria acuícola tiene más de 27 años de experiencia nacional e internacional se desempeñó como director nacional del Servicio Nacional de Pesca y Acuacultura jefe de la División de Acuacultura de la Subsecretaría de Pesca y ha sido gerente general de Acuagestión S.A. y gerente técnico de Holding Recalcín Veterinaria Farmacológica en Acuacultura Veterinaria fue miembro de la delegación chilena en la reunión anual de la Oficina Internacional de Episodías de la OIE durante 7 años y miembro de comisiones técnicas expertas especializadas en el ámbito de animales acuáticos durante su trayectoria ha sido secretario ejecutivo de la Comisión Chilena de Acuacultura como si también ha realizado trabajos e informes para organizaciones internacionales actualmente se desempeña como asesor independiente en Acuestudio y en el centro colaborador de la Organización Mundial de Sanidad Animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias FAVET de la Universidad de Chile Así que José Miguel es un gusto poder tenerte acá con nosotros la pantalla es tuya adelante por favor Muchas gracias espero que se pueda ver en pantalla completa ¿se ve bien? ¿se ve pantalla completa? Sí perfecto Bueno primero que nada agradecer la invitación y la oportunidad de poder contar una experiencia un tanto larga allá pero voy a hablar más bien desde los problemas porque probablemente muchos de los que están sentados aquí lo viven diariamente cuando uno está ahí en el mundo público y tiene que tomar decisiones muchas veces hay que enfrentarlos antes quiero partir trabajo en el centro CASA que es un centro colaborador de la OIE en la Facultad Veterinaria y esta facultad es el Laboratorio Nacional de Referencia para todo lo que tiene que ver con fármacos y residuos para la acuicultura chilena y ahí se hacen buena parte además de los desarrollos de las nuevas técnicas para implementar nuevos análisis Bueno ¿qué es un contaminante? aquí voy a hablar un poco de antecedentes generales del caso de arsénico me voy a referir a los metales al caso de verde maraquita y al caso de residuos medicamentos veterinarios no los voy a aburrir en términos del detalle sino que quiero ver contarles básicamente lo que hemos aprendido de eso Bueno primero ¿qué es un contaminante? según la EPSA se trata de toda sustancia que estando presente en los productos alimenticios que no haya sido añadida intencionalmente esto es muy importante por tanto los contaminantes pueden proceder de distintas vías embalajes transporte prácticas agrícolas medicamentos veterinarios solo no incluye la contaminación debido a insectos y roedores una definición similar tiene la agencia española de seguridad alimentaria y es bastante más larga en términos de que hace distinción que se aplica a toda la cadena productiva y esto es muy importante porque muchas veces terminamos con el problema en el producto estrella pero ese producto estrella va a terminar en alimentación de animales por ejemplo o va a terminar en otras cadenas que finalmente también arrastran el problema del contaminante entonces conceptos que son muy importantes cadena de valor completa y eso es parte de las elecciones que nosotros tuvimos en nuestra experiencia bueno para el servicio chileno son sustancias provenientes de la actividad industrial en general pero ahí tenemos una creo que nos hicimos algo muy bien porque al poco andar nos dimos cuenta que también hay causas naturales que afectan y pueden generar problemas de contaminantes en forma importante en particular en Chile que lo vamos a ver un poquito más adelante que es un país extremadamente largo angosto y una condición muy importante que tiene que ver con la gran cantidad de volcanes que tenemos presentes en nuestro territorio entonces conceptos importantes contaminantes son sustancias que son no agregadas intencionalmente y que adicionalmente se pueden ver y pueden ser agregadas a lo largo de toda la cadena de valor y finalmente lo que estamos protegiendo es el daño en la salud de los consumidores recientemente no hace tampoco en realidad hace un tiempo se agrega también la variable salud animal entendiendo que tampoco estos contaminantes pueden terminar causando daño a las poblaciones animales pero uno podría decir en realidad aquí lo más fácil entonces es que si hay algo que hace daño bueno lo prohíba pero en general los países determinan ciertos niveles y ese nivel está determinado por aquella situación o condición en que se presenten una amenaza para la salud humana y en el caso del pienso la salud de los animales pero sin duda los países y las normas vimos largamente lo que Sanipés hace en Perú por ejemplo y lo que se hace en Chile lo que se hace en Ecuador lo que hacen en todos estos países deben garantizar que los alimentos que se comercialicen sean seguros para el consumo y no contengan contaminantes en niveles que puedan poner en peligro la salud de las personas o la salud animal por tanto uno de los objetivos fundamentales de la legislación alimentaria es un elevado nivel de protección de la salud pública y cada país busca proteger a través de sus legislaciones la adecuada protección de su población esto que es bastante obvio cuando uno lo empieza a desmenuzar o a ver en detalle a veces nos vamos a encontrar con diferencias importantes pero entonces si tenemos que proteger la salud de la población lo más fácil es decir riesgo cero por tanto uno podría pensar en un mundo hipotético que un contaminante como los metales como algunos de los que se mencionaron de sustancias químicas como aflatoxina u otro contaminante que esté definido uno debiera decir tolerancia cero pero claramente eso no ocurre en general y un ejemplo de ello es el enfoque que le da la unión europea al concepto del nivel de protección la estrategia que hizo la unión europea de seguridad económica se basa en un enfoque fundado en tres pilares promoción de la base económica competitividad protección de la frente de riesgo y asociación al mayor número posible de socios de manera que esta tarea se haga lo más extensiva posible por tanto el componente económico querámoslo o no tiene una porción en el análisis de este detalle y esto se materializa en conceptos como el que usa la unión europea que se llama ALARA que es significa básicamente tan bajo como sea razonablemente posible entonces tengo que proteger la actividad humana en un nivel que sea suficientemente adecuado para protegerla pero tampoco puedo aniquilar una actividad económica si es que mantengo la primera la primera condición esto es bien relevante porque se enmarca dentro de todos los procesos de análisis de riesgo y en la determinación de los estándares que se van a ir incorporando el códex por ejemplo tiene una norma particular respecto a cómo se enfrenta un país que no tiene legislación y que no tiene antecedentes técnicos específicos para proteger a su población tiene un mecanismo en que combina estos dos conceptos de una manera importante evidentemente y aquí no quiero decir que la salud pública está por sobre sin duda cualquier otro elemento de consideración bueno y esto se transforma en campañas como la que lleva adelante la FAO la OPS en términos de promover la salud y el cuidado de la población algunos ejemplos de contaminantes químicos micotoxinas metales hemos hablado harto y voy a referir un poquito más y profundizar esto las toxinas vegetales los contaminantes de proceso los contaminantes orgánicos persistentes dioxinas PCB y otros contaminantes como melamina nitratos percloratos etc estos son solo un ejemplo de aquellos que son considerados químicos tenemos todo el tema de las drogas veterinarios medicamentos veterinarios que tienen otro capítulo también importante bueno pero como como voy a hablar en Chile no como lo hago como se hace para determinar que un contaminante afecta la salud ¿cómo se hace? ¿qué tengo? o sea yo sospecho mira yo creo la verdad es que no sirve la información científica es la base de esto entonces vimos que uno de los compromisos o tareas más importantes de cada país es que los alimentos que se consuman en el país sean inocuos y saludables para el consumo de la población por tanto tengo que tener un mecanismo para evaluar fundamentalmente el riesgo relacionado con el consumo de estos alimentos también tengo que saber en la eventualidad que tenga cierta tolerancia cómo cómo debo gestionar estos riesgos y muy importante también cómo debo hacer la comunicación de riesgo a la población o a los productores por ejemplo aquí hay un tema súper complejo vamos a ver en los ejemplos que les traje es que normalmente cuando hay un hallazgo por ejemplo en un mercado de algún contaminante la primera tentación es decir el análisis está mal hecho aquí hay un error no está bien hecho y la verdad es que normalmente en buena parte de los casos no resulta efectivo eso y realmente hay un caso detrás de esta detección bueno la información científica tiene que ser sólida y robusta y aquí yo soy solo veterinario pero aquí los químicos y los químicos ambientales tienen mucho que decir pero los datos toxicológicos son importantes tenemos que hacer una evaluación de exposición del contaminante y esto me quiero detener un segundo porque habitualmente y en los estudios que hemos estado revisando este último tiempo se evalúa el consumo de una población por ejemplo la Unión Europea bueno son distintos países son distintas encuestas alimentarias pero además existen grupos poblacionales distintos por ejemplo los jóvenes y los adultos y los ancianos que pueden presentar niveles de riesgo distinto o pueden presentar niveles de consumo del producto que estoy evaluando de una forma distinta por ejemplo un ejemplo clásico es las papillas de bebé las papillas de bebé y tiene que ver con el arroz por ejemplo y el arsénico son habitualmente más consumidas por los niños pequeños que por personas adultas y por tanto el nivel de riesgo de esa población es mucho mayor pero lo vamos a ver un poquito más adelante solo quiero contarles un poco el concepto por tanto para evaluar un riesgo necesito saber los datos de exoxicidad necesito saber datos de consumo y otros elementos que vamos a ir revisando más adelante pero cuando está mucho más fácil esa pega ya la hizo alguien y ese trabajo perdón pega es muy chileno perdón ese trabajo ya lo hizo alguien y ese alguien es una organización internacional que es el Códice Alimentario que tiene un capítulo completo y una organización que trabaja fuertemente en hacer estos análisis de riesgo y determinar y determinar los niveles que son riesgosos para la salud y eso es el Códex por tanto cuando uno lo primero tiene que hacer cuando está revisando una norma es que si esta norma tiene o no referencia en el Códex vamos a ver en un caso por ejemplo de Arsénico en que el Códex tiene una norma pero por ejemplo la Unión Europea quiere ir más allá de esta norma ¿Están todos despiertos? porque la jornada ha sido larga Sí, claro Está bien gracias Bueno y aquí hay un esquema muy básico de lo que es un análisis de riesgo y lo que yo quiero destacar acá es que es un análisis cuando se hace bien extremadamente complejo tenemos que saber las propiedades químicas del contaminante los métodos analíticos existen o no existen ¿Qué dice la bibliografía mundial y pública en esta materia? ¿Cuánto consumen de alimento? ¿Da lo mismo un contaminante en Japón que en en el desierto del Sahara? ¿La población del desierto del Sahara? ¿Da lo mismo una población que consume pescado por ejemplo un riesgo asociado a pescado? Pareciera que no el nivel de consumo es determinante y es uno de los elementos que uno necesariamente tiene que tener en la cabeza cuando hace cuando interpreta este análisis de riesgo y evidentemente a partir de esto yo determino la exposición del alimento ¿Qué tan probable es que alguien se encuentre expuesto a este contaminante a través de este alimento? Bueno identifico los peligros la toxicocinética en humanos en animales la toxicidad en vitro toxicidad experimental y acá hay un punto que me ligo con la presentación anterior que me parece que es necesario relevar y tiene que ver con la genotoxicidad hoy en día todos los metales todos ya no solo se está se evalúa el efecto particular en una enfermedad humana animal sino que el nivel de ciencia y investigación llega a buscar o a determinar efectos sobre los genes ¿Cómo se genera la citotoxicidad en el caso de haberla? y la genotoxicidad ¿Cómo se genera la carcinogenicidad? ¿Cómo se produce cáncer? por ejemplo son elementos que hoy día están en todos los análisis de riesgo de aquellos productos de contaminantes que tienen efectos en esta línea y es muy importante poder también sumarlo en Ecuador están haciendo un lindo trabajo lo que vimos recién en la presentación súper interesante y quizás el paso siguiente o a lo mejor ya lo hicieron es saber bueno esto tiene efecto en cáncer por ejemplo tiene efecto en mutaciones genéticas en generar alteraciones en los cromosomas en este tipo y por ejemplo vuelvo al caso del arsénico como ejemplo de metal claramente eso está súper 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 desarrollado bueno luego a partir de estos datos yo puedo evaluar la respuesta a la dosis y por tanto ya me voy aproximando a si esto se tolera o no con este nivel de consumo en esta población cuál es la dosis que la gente podría considerar y voy avanzando en la evaluación de la exposición evalúo la exposición dietética y el ejemplo de la fórmula infantil del arroz es clásico en términos de que evidentemente la población más susceptible en el caso del arsénico y el arroz es la población de infantes y por tanto el análisis de riesgo se hace en esta población que tiene mayor preocupación consumidores de los distintos productos y evidentemente los pescados se caracteriza el riesgo y finalmente se concluye y se dan las sugerencias a los países para avanzar bueno quien hace esto en general el nivel más avanzado perdonen esta es mi experiencia puede que sus países tengan muy buenos desarrollos pero en lo que yo he visto básicamente es la JECFA de Códex el EPSA en Europa y el FDA con modelos tremendamente robustos y con muchos datos para poder llegar a determinar el nivel que ese contaminante es tolerado por una población determinada y ojo porque esto puede cambiar porque en definitiva no es igual de un país a otro tienen diferencias y el tema del consumo juega un rol relevante bueno y esto no los quiero marear con esto pero es solo mostrar lo complejo que es un proceso de esta envergadura esto fue lo que se hizo acaba de hacer Europa respecto a un metal y como esto fue desarrollándose bueno pero ya vimos un poco que es un contaminante como que es importante para la salud pública que sin embargo hay conceptos comillas económicos que están siempre supeditados a la salud pública pero que también se consideran en análisis y vimos también finalmente cómo se hace la evaluación de riesgo para determinar un nivel determinado en una población determinada de un contaminante X producto de eso se establece el límite están en diversas regulaciones no los quise aburrir aquí con los números y con años porque ustedes la deben conocer de memoria pero está absolutamente normado la representante de Sanipés nos mostró lo que hay en Perú y básicamente decirles que aquí en el caso de los pescados y mariscos en Europa por ejemplo es la quinta fuente de rechazo esto esto está en todo no quiere decir que sean solamente producto de contaminantes pero es en general y también a nivel de rechazo en general Latinoamérica que está en la línea lila casi bastante bajo respecto a otros países productores les quiero contar el caso del arsénico la Unión Europea propone en el año 2021 nuevos niveles para productos de la pesca básicamente especies moluscos y crustáceos en realidad las algas están fuera porque están en otro rango de nivel de arsénico que generan un cambio muy importante en el requisito de ingreso a los países el cáncer perdón el arsénico inorgánico está demostrado que tiene un mayor riesgo de cáncer al contenerse en los alimentos a lo menos en cáncer de vejiga y pulmón es genotóxico con efectos epigenéticos y por tanto la Unión Europea dice mire a pesar de que el códex tiene una norma para mí esto no es suficiente mi población está más expuesta y por tanto yo necesito regular esto y problema para los productores lo que les quiero decir que este es un proceso muy complejo y largo si uno quiere encontrar un huequito para meter un alfiler y tratar de encontrar alguna duda en general es súper difícil en el caso del arsénico este es un proceso que partió en octubre del 2009 y todavía está en proceso es un proceso tremendamente largo con cinco informes muy sólidos con mucha ciencia y que va incorporando más y más datos por ejemplo en el informe del año 2009 se basaba fundamentalmente en arsénico orgánico y lo que hacía era decir mire el arsénico orgánico es una porción del arsénico inorgánico ya pero cuando revisamos los datos había suficiente variación para decir oye un momentito esta cuestión necesita más investigación y finalmente Europa dijo no porque lo hayamos dicho nosotros sino que porque efectivamente era así empezó a revisar análisis inorgánico de arsénico y eso significó por ejemplo desarrollar toda una metodología analítica que no estaba disponible en su minuto bueno y esta es la ruta en mayo del 2022 Chile no Chile el mundo fue notificado por parte de la Unión Europea aquí un dato súper relevante yo sé que esto no se hace mucho porque engorroso difícil pero pero hay un punto de notificación en todos los países que recibe las notificaciones del sistema de SPS de medidas sanitarias y fitosanitarias y que advierte que hay una normativa en alguna parte del mundo en que está cambiando y que están vienen cambios importantes en ese ámbito bueno la norma se sometió comentarios nosotros como Chile hizo comentarios importantes los niveles de restricción por ejemplo para el mejillón y para concha por ejemplo abanico como le dicen de ostiones le decimos nosotros era de 0,09 ppm una norma tremendamente estricta y esto ponía en riesgo muy importante la producción de Chile y Europa representa entre el 50 y el 60 por ciento del mercado chileno y otro problema importante es que no teníamos laboratorios con las capacidades analíticas para poder llegar a lo que teníamos que llegar tema no menor y difícil y esto lo vivimos todos los días probablemente en nuestros países bueno les decía casi el 50 por ciento de la producción de mejillón de chorito le decimos en Chile se va a Europa por tanto era un problema de marca mayor y Chile es el segundo cultivar mundial de mejillón después de China y con un proceso de desarrollo muy importante y desde el punto de vista de la actividad muy concentrado en el sur de Chile con efectos importantes en la economía local bueno el arsénico un elemento químico perteneciente al grupo de los metaloides que está presente en buena parte del universo me exageré buena parte del mundo en distintas formas y este dato aquí me quiero detener porque esto es bastante común a todos los metales en el caso del arsénico está distribuido ampliamente en sedimentos suelo y corteza terrestre al igual que buena parte de los metales también está en la hidrósfera es decir en agua dulce y en agua salina y también se encuentra presente ha sido descrito en la atmósfera por tanto hay un circuito que hace que el arsénico y los metales puedan estar permanentemente moviéndose en nuestro sistema terrestre pero también hay fuentes naturales y esto para el caso particular de Chile es importante porque la actividad volcánica la hidrotermal la escorrentía de ríos agua subterránea me acordaba ahí del caso de Ecuador la depositación atmosférica la erosión y la resuspensión sedimentaria son fuentes importantes de metal y en particular de metales pesados y en particular del arsénico la fuente antropogénica como mi predecesora muy bien lo señaló también son muy relevantes en esto y esto es solo una foto para mostrarles que en Chile hay alrededor de 500 2000 volcanes hay 500 que están activos y eso que no sabemos y lo que está a la derecha son los volcanes submarinos que también aportan en esta línea por tanto no podemos dejar de considerar este aporte como un elemento de riesgo muy importante en la presencia de metales en el medio ambiente bueno pero ¿qué le pasa? ah bueno pero además el arsénico tiene un montón de formas varias formas pero el arsénico 5 que es arsenato y el arsénico 3 son las formas que se han demostrado que son genotóxicas que tienen efectos sobre el cáncer y por tanto son aquellas que voy a perseguir desde el punto de vista del riesgo ya pero entonces en la naturaleza el fitoplancton que son las células vegetales que se encuentran en el mar confunden al fosfato por el arsénico 5 y lo introducen como que si fuera fosfato y queda acumulando y estos son después filtrados a través de los de los mejillones y quedan permanecen en este molusco un mecanismo similar debe ocurrir en otros metales ya entonces vamos a saltar esto bueno conclusiones el arsénico está muy distribuido en todo el mundo tiene fuentes naturales y antropogénicas el arsénico es capturado activamente por el fitoplancton y transferido a la cadena trófica y la proporción de arsénico orgánico es la más relevante la literatura dice que los rangos van de 0,4 a 5,3 miligramos kilo y estos resultados de la literatura difieren con lo que encontramos en Chile no conocemos y un tema muy importante no sabemos lo que pasa en nuestros principales recursos no sabíamos entonces se armó un plan de acción y básicamente fue investigar conocer y proponer investigar qué pasa con nuestros recursos ahí se rápidamente se implementó un programa de monitoreo a lo largo de toda la costa de Chile no fueron todos los recursos pero aquellos más representativos conocimos los mecanismos y los riesgos donde estaba por tanto pudimos determinar que existe una asociación muy importante evidentemente en las áreas geográficas donde ocurre hay diferencias entre zonas pero también existen diferencias entre temporalidad es distinto el invierno y el verano se comportan de manera distinta ya y estos son muy cortitos esa es nuestra historia con el arsénico todavía estamos en camino esta ha sido una acción muy importante entre el sector público el sector privado y la academia buscando entender este proceso y cuando alguna vez les podemos contar en qué termina pero todavía el proceso sigue en discusión entre otras cosas con los aportes que los países han entregado a la Unión Europea en esta línea casos residuos medicamentos veterinarios y aquí esto es bien común así que a todos los productores de acuicultura en general han tenido problemas de esto pero voy a revisar un caso que ocurrió en el 2003 perdonen lo antiguo pero en Chile se detectó en el año 2003 verde y leucomalaquita en cantidad de 0,3 ppb primera nota de alerta Chile vigilaba esta sustancia sí pero el nivel de detección era de 2 ppb por tanto no teníamos la capacidad de ver lo que había que ver y claramente este esta detección se asoció a uso como antimicótico en peces muy 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 pequeños se estalló la crisis ni le cuento llamaba al ministro llamaba de todo el mundo que los empresarios y terrible esto ustedes seguramente lo han vivido en sus países y esto es básicamente porque el salmón representa después del cobre en Chile y algunos otros productos mineros el tercer producto de exportación chileno son 6.600 millones de dólares más de un millón de toneladas producidas por tanto el impacto desde el punto de vista económico es muy fuerte y eso esto es solo para explicar los efectos que tiene desde el punto de vista ya más político o de repercusión en el propio país bueno lo mismo tiene efectos cancerígenos vamos a saltar esto pero ¿qué es lo relevante? ¿y por qué lo cuento ahora? porque a contar del año 2003 se suspendió el uso no fue posible usarlo se prohibió por todos lados no se usa eso se puede afirmar pero continuaron apareciendo otros colorantes también en la en algunos casos muy muy excepcionales en Chile y entonces la pregunta fue ¿y de dónde? se encargó un estudio que lo hicieron unos amigos de una consultora que se llama Ceres que también están ligados a la Universidad de Chile y se evaluó que estos elementos que están acá son elementos de riesgo y que eventualmente pueden contaminar la producción con estos con estos colorantes harina de sangre harina de pluma harina de cerdo las tintas del etiquetado las las bolsas del empaquetado también constituían constituían un riesgo importante por tanto lo que les quiero decir con esto es que básicamente hubo un evento pero la historia continúa y ojo hay que seguir monitoreando porque eventualmente pueden haber otras fuentes de ingreso de contaminantes que no teníamos en el radar que no considerábamos bien y que es necesario mantener una adecuada vigilancia me queda poquito así que me apuro residuos en peces y este al igual que Perú Chile tiene un programa muy completo método de control en los centros de cultivo y en las plantas de proceso de contaminantes y sustancias prohibidas y no prohibidas y autorizadas de modo de garantizar la inocuidad esto lo lleva ya muchos años desarrollando aquí quiero poner el caso solamente del caso de la oxyteraciclina que está aquí abajo ustedes ven que los niveles permitidos en Chile la Unión Europea Japón van entre 100 y 200 microgramos por kilo pero tenemos un país un grupo de países como la Unión Euroasiática que tiene 10 ¿qué significa esto? es que probablemente yo no vi el análisis de riesgo no fue posible revisarlo en ningún minuto puede que exista y que esté eso puede ser pero esa población tiene un nivel de exposición a este tipo de producto y un nivel de riesgo tremendamente más alto que el resto del mundo 10 veces al menos más alto que el mundo bueno dicen ¿por qué? pero bueno razones deben haber pero les quiero decir que aquí hay un ejemplo en que ese análisis de riesgo fue bastante o debió ser bastante más estricto para poder llegar a este nivel de aceptación bueno este es el programa de Chile durante 8000 muestras durante el 2017 oxytociclina es la mayor cantidad pero no tiene mucho sentido y un punto importante cuando una muestra sale positiva no olvidar la cadena de valor completa y aquí hay un bonito resultado análisis que está positivo ojo en el caso del salmón los productos terminan los subproductos terminan en aceite y harina de pescado por tanto también se ven afectados la cadena de valor completa entonces no olvidar esto revisar siempre el proceso completo y ya recomendaciones para terminar súper súper relevante alguien tiene que revisar las notificaciones del SPS ya y eso no es fácil créanme que para los para los para el mundo público es tremendamente complejo porque es un proceso de mucha dedicación y mucho cuidado pero el mundo privado también tiene que colaborar y necesariamente la idea es cómo poder hacer este seguimiento ustedes aquí se pueden inscribir esto es se inscriben y reciben las notificaciones diarias y van viendo si alguna de estas medidas de algún país que ustedes exportan por ejemplo tiene modificaciones importantes que pueden repercutir en su actividad productiva revisar lo que pasa con la evaluación de las técnicas analíticas ahí hay un hay un un desarrollo tecnológico cada vez más intenso por tanto que no les pase lo que nos pasó a nosotros con verde malaquita en ese año la unión europea tenía 0,03 y nosotros estábamos en 2 pero ojo cuando ya vamos tan bajo y vamos también hay otros elementos de interferencia por ejemplo en los peces eventualmente uno puede detectar con estos niveles de detección niveles hormonales que son absolutamente normales en un proceso de reproducción ojo con eso la línea es bien muy muy delgada revisar la cadena de valor completa incluir los subproductos que también se ven afectados cuando un contaminante es detectado por ejemplo en una producción primaria la comunicación de riesgo es muy muy importante la industria y el estado y las universidades tienen que hacer un frente común se tienen que entender el problema de una manera que pueda ir ayudando a resolverlo otra situación es que no dejar de evaluar los riesgos de contaminantes a lo largo de toda la cadena productiva es muy importante que no solamente se revise el análisis primario porque pueden haber fuentes secundarias que estén aportando y que simplemente con buenas prácticas se puede eliminar el riesgo y saber lo que está pasando en nuestros países vi por ejemplo los estudios que está haciendo Perú lo que está haciendo Ecuador es muy importante particularmente en metales dado los riesgos en nuestros países las producciones marinas también las dulces acuícolas dado el riesgo de las montañas y la erosión de nuestros ríos son un elemento de riesgo importante así que espero no haberlos aburrido y darles las muchas gracias a nombre de Favet de la Facultad Veterinaria de la Universidad de Chile del Centro Casa y también de Acuistudios muchas gracias por la oportunidad de poder haber compartido esta pequeña experiencia gracias José Miguel muchísimas gracias a ti muchísimas gracias por seguir con nosotros vamos a dar paso a las preguntas como les mencionamos con anterioridad si es que alguien tiene alguna consulta por favor es momento de levantar la mano caso contrario también la pueden escribir por el chat de la sesión Ángeles te deseo la palabra sí muchas buenas gracias nuevamente a José Miguel y a todos nuestros panelistas por compartir sus conocimientos con nosotros había un par de preguntas en el chat voy a leer algunas bueno uno agradece por la presentación y menciona las toxinas marinas serían contaminantes de origen natural que se llegan a acumular en algunos tipos de productos de la pesca una pregunta que creo que cualquiera de nuestros panelistas podría responder ¿quién se anima? hola adelante Paola las toxinas normalmente son de origen natural es decir organismos pueden producir toxinas que pueden ser acumuladas en otros organismos o pueden producir algún tipo algún tipo de afectación como ciertas cianobacterias pueden producir ciertas toxinas otros organismos también lo pueden hacer alguien más puede dar que trabaje más con toxinas puede dar mucho más aportación pero sí son naturales sí son contaminantes sin duda pero desde el punto de vista regulatorio en general se mantienen una carpeta aparte son en general las regulaciones lo que hacen lo encapsulan en capítulos distintos al igual que los medicamentos veterinarios son en ámbitos distintos pero sin duda son perfectamente considerados como toxinas contaminantes aquí hay una segunda pregunta que me imagino que es para Paola dice los niveles de metales pesados en mejillones rebasaron los límites normativos de Ecuador en relación a la investigación que se presentó en mejillones no hay un límite permisible directamente para mejillones en Ecuador se utilizan los estándares internacionales entonces en la tablita que mostré si rebasaron esos estándares o máximos permisibles internacionales lo que sí puedo decir es que eso fue en el 2014 después en próximos años como les decía las concentraciones bajaron y también bajaron la concentración en los mejillones justamente entonces y cuando lo analizamos en el 2014 nosotros analizamos en las zonas de playas que son zonas arenosas donde también hay una parte como una playita en Puerto Hondo donde tiene mucha zona mucha arena entonces en esa zona los mejillones no tenían la concentración de mercurio pero sin embargo cuando íbamos a la parte de manglar donde están en la zona más arcillosa más limosa por ende retienen mucho más contaminantes en esa zona rebasaron las concentraciones de los máximos permisibles de mercurio para el 2014 2015 fueron bajando y actualmente han bajado mucho más las concentraciones de mercurio en la zona muchas gracias no sé si contesté la pregunta me imagino que sí al menos de mi parte no sé si quien la hizo tendrá alguna consulta adicional o algo que quisiera mencionar preguntan también sobre el trabajo que se está realizando en Chile sobre arsénico inorgánico en productos de pesca y si es que es posible acceder a mayor información sí la investigación se hizo desde el punto de vista de trabajo con el mundo privado en conjunto con el Estado y hoy día el Estado está desarrollando un complejo un gran trabajo en términos de levantar información sobre todos los recursos y esta información es absolutamente pública ¿y eso se accede a través de Cerna Pesca posiblemente en la página de Cerna Pesca? está en la página de la Subsecretaría de Pesca que es la encargada de hacer las políticas públicas en Chile en pesca y acupuntura perfecto bueno y ya saben desde Colombia que nos hicieron esa pregunta Subsecretaría de Pesca ahí pueden encontrar mayor información ¿alguien más que quisiera levantar su mano? dar algún comentario alguna consulta adicional aprovechando que tenemos a nuestros expertos aquí bueno entonces agradecemos agradecemos nuevamente a nuestros panelistas agradecemos también a todos quienes nos acompañaron durante estas dos horas de sesión esperamos que hayan sido muy provechosos para ustedes Dani y te cedo a ti para muchísimas gracias Ángeles parece que están un poco tuñidos hoy de todos modos pues vamos a compartir las presentaciones ahí están los correos de los expertos que nos han acompañado hoy creo que es información valiosa pues los contaminantes de alimentos es algo sumamente importante para la región y pues bueno como saben estamos abordando varios temas de interés y queremos extender una cordial invitación para todos ustedes que si alguien desea participar como expositor con algún tema específico pues por favor se comuniquen con nosotros podríamos preparar una sesión sobre el tema que propongan invitando a panelistas también de la región vamos a poner nuestros correos en el chat de esta sesión para que puedan comunicarse con nosotros sin ningún problema antes de irnos voy a pedir que enciendan las cámaras por favor para unas fotografías para que quede registro de la sesión Ángeles ¿tú tomas? Yo tomo la fotografía así que no se pongan tímidos sonregan algunos todavía están haciendo cámaras así que tenéis un segundo bueno aquí vamos con la primera vamos con la segunda vamos con la segunda y listo muchísimas gracias bueno nos despedimos entonces muchas gracias y nos vemos en el próximo webinar el 20 de agosto y les vamos a estar mandando la información los que quieran participar nos despiden estén muy bien muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias felicitaciones gracias muchas gracias gracias shish te siә te siene te siene te siene te siene te siene Gracias.